Que sí, que tiene buena pinta inmediata, tiene ahí un doble suelo y probablemente va a continuar subiendo algo más, si es que no tiene otra. El problema que tiene es la dificultad de un valor que de fondo sigue siendo bajista a largo plazo. Lo normal es que alcance niveles de 70, cosas así, si es que no tiene otra. En este minuto que nos queda, Alberto, ¿algún nombre que quiera sugerir, poner sobre la mesa? Se me ha olvidado, antes he pensado uno y se me ha ido. Bueno, he comentado estas semanas el caso de Visa y es que sigue siendo un valor que con muy baja volatilidad sigue subiendo, está muy bien. Claro, no es todo esto de alfabet, de meta y menos envidia, que son valores con unos movimientos alcistas cuando quieren tremendos, pero es un valor que tiene baja volatilidad, es decir, que va subiendo sin hacer mucho ruido. Yo les sugiero que esté en este tipo de valores. Walmart, Visa, el que hemos explicado ahora, One, Ok, ese tipo de valores.